Yo una vez en Brasil, rodando una peli, había un mono que no es ni chimpancé, un chimpancé ya, te destroza. Un chimpancé te mata. Primero, psíquicamente. Psíquicamente. Sí. Te mira fijo, 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 y los esos se te diluyen. Juegan con tu mente. Sí, sí, sí. Juegan con tu mente porque ves tu pasado. Uno, ¿cómo se llamaban aquellos? Un mono aullador, que era nada, era una mierdita de 60 centímetros, se nos paró en el medio del camino, como diciendo, ustedes no pasan por aquí, y íbamos 14. Y no pasamos por ahí. Y os pegó a todos. Nos dimos un rodeo de cojones. No, nos pegó. Pero 14 contra un mono. No, es la acción. A ver. Una chica de producción. Oye, mira, que somos de una película y tal. O hablar con el mono. No, la volvimos a ver. No atendió, ¿eh? No, se atendió total. Pero 14 contra un mono. En algún momento. Al primero, el primero que se acerca le va a comer los ojos. Que no, que no. 14 contra el mono. Parece un eslogan de Proyecto Hombre. Que no, que un mono es la folla. Un mono es la folla.